¿Cómo estás, Danilo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buen día la audiencia. Bien, todo muy bien, muy tranquilo. Damián, ¿cómo surge la reunión? O digo, ¿qué es lo que los motiva, los trabaja, a los comerciantes? ¿Es un poco lo que acabo de manifestar recién? Sí, hiciste muy buena la introducción. O sea, estamos, la mayoría de los comercios, teniendo lo que a veces denominamos la tormenta perfecta porque la baja del consumo, el aumento de las tarifas, y eso, más la proliferación de un montón de supermercados llamados grandes o de las cadenas más grandes que van haciendo que la despensita o lo que llamamos el almacén de barrio, como lo conocemos nosotros, están pasándola mal, están pasándola mal porque obviamente no pueden competir con los precios, entonces se les complica mucho el día a día y como alguien me lo expresó, vino a hablar conmigo y con Francisco Pedrillo, el presidente, estamos perdiendo la fuente laboral y ahí uno donde toma conciencia de la situación. Uno a veces por ahí sabe que va mal, que la situación está mal, hay un parate general y todo, pero bueno, cuando alguien te habla de que ellos también están perdiendo la fuente laboral, vos decís, sí, lógico, no solamente la fábrica, ahí es donde medio como que te cae alguna ficha, y a partir de ahí se suitaron dos reuniones, la primera donde más o menos se trataba de definir los lineamientos y ayer cuando hubo más concurrencia, también participaron supermercados medianos o grandes, así que tuvo casi todo el efecto comercial. Se va a hacer una reunión, lo que se habló ayer, es pedir una reunión con la intendenta o el ejecutivo, el secretario de gobierno y la intendenta para definir algunas cuestiones, por ejemplo, qué se puede hacer con todo esto, porque uno puede tener un 80 o un 90% de un mercado que corresponda a gente que no es de acá, pero no solamente porque sean chinos, no vamos a ese tema de discriminación, sino porque toda la plata de ese circulante se va afuera, entonces en poco tiempo, en un año, año y pico, te seca todo el mercado, lo mismo que le está pasando a San Pedro, San Pedro tiene el 90% de supermercados que no son oriundos, y entonces está con una crisis sumamente importante en el comercio. Damián, hay que decir también, que digo, yo no sé si el título es la evasión impositiva, pero sí de muchos impuestos a los que, por ejemplo, están exentos y ahí también marca una desigualdad, sin dudas, con el resto del comerciante. Sí, la verdad, nosotros estamos investigando porque hay cosas que por ahí a veces en el folclore popular se dicen, en algunos temas impositivos están igual que nosotros, lo que sí muchas veces consiguen es por cantidades, ellos van y buscan cantidades, compran equipos completos de algún producto y eso le hace un beneficio importante en lo que le queda el costo para revenderlo. Entonces eso también ayuda. También tengamos en cuenta que tienen pocos empleados que son locales y un montón de cosas que ayudan. Obviamente hoy sabemos que el costo laboral es alto, en el sentido de que las cargas sociales son un peso bastante importante, entonces todo eso ayuda a que la situación sea un poco más compleja. Por eso hay que sentarnos entre todos. Yo había hablado con el secretario de Gobierno que me atendió excelentemente y hemos tenido un buen diálogo para hacer una mesa de trabajo y poder ver con el secretario de la producción, el director de la producción, el secretario de Gobierno, la intendente y algunos actores más para ver cómo podemos definir. Aparte también hay que definir el comercio hacia adelante, no solamente porque ahora uno puede agarrar esta conjuntura y solucionarla, pero tenemos que también pensar en cómo queremos que se desarrolle el comercio a nivel también, eso es importante. ¿Hay alguna ordenanza vigente que establezca determinadas condiciones para la erradicación de un comercio? ¿Un instrumento legal con el que ustedes cuenten? Sí, está la ordenanza. El tema en un primer momento es la residencia, el artículo famoso, el artículo 22, que hacía sobre la residencia, que fue en su momento, sirvió y ahora, bueno, en algunos casos, por ejemplo, esto queda caduco porque son los mismos que están, que se han abierto sucursales o han comprado comercios, pero ya teniendo la residencia. Entonces, el artículo 22 queda caduco en ese apunto. Lo que nosotros estamos viendo, que es una forma viable, sería el coeficiente de saturación. El coeficiente de saturación, como lo dice bien la palabra, es tratar de definir cuántos comercios de cada rubro por la cantidad de habitantes que existe. Entonces, ahí se diría, bueno, los que están habilitados no podés sacar comercios, pero decir, bueno, el rubro tal está superpoblado, no se puede habilitar más. Hay un régimen, por ejemplo, Bariloche tiene una lista de espera sobre cierto rubro. Cuando vos vas a habilitarte, dice, mire, de eso tenemos, nosotros lo que nos falta es otra cosa, otro tipo de comercio. Entonces, te dan las posibilidades de que si vos querés invertir para ser comerciante, tengas alguna otra oportunidad para, en vez de ir a vender pullover, te dicen, no, acá necesitamos vender, no sé, ferretería. Ese tipo de cosas es lo que están haciendo otras ciudades. Y yo creo que por ahí tenemos que eso, dialogarlo, hablarlo y poderlo trabajar. ¿Tienen el apoyo también de los concejales, también? Porque muchas de esas ordenanzas también van a pasar por manos del Consejo Deliberante, ¿verdad? Mirá, yo ayer, obviamente, estaba Daniel de Pauli porque pertenece al comercio, pertenece al centro de comercio. Y bueno, él un poco va a tener que llevar la bandera. Algunos concejales lo he hablado yo y están dispuestos a charlar, a trabajar. Y yo creo que tenemos que trabajarlo entre todos. Esto no es una cuestión de un actor solo, ni de la intendenta tampoco, sino esto lo tenemos que sacar entre todos. Y el legislativo tendrá que plantear sus puntos por si hay alguna diferencia o algo. La tenemos que llegar a trabajar como se trabajó siempre. Ahora, hay algo que también me parece que también es importante. Digo, no lo has dicho por lo menos hasta ahora. ¿Qué opina el consumidor? Sí, bueno, porque lo que pasa es que es una situación diferente, porque obviamente nosotros también somos consumidores y miramos, siempre compramos con el bolsillo. La situación, como te decía, está complicada, los bolsillos se han visto muy deteriorados en este último tiempo y entonces, obviamente, el tema del bolsillo juega mucho, porque obviamente uno quiere comprar que le alcance para poder comprar todo lo que compraba antes. Entonces, bueno, va a buscar ese tipo de ofertas y esas situaciones. También se tiene que ver esa forma. Yo ayer lo hablaba con alguien y yo decía que en el gobierno anterior había algunos planes de alguna red comunitaria de compra para que los almacenes chicos tengan la posibilidad de poder competir en el precio y no tener que tener diferencia exorbitante entre lo que vale un potecito de una lata de tomate entre un supermercado de barrio y un supermercado de las cadenas más grandes. Así que tenemos que trabajar en todas esas cosas. Yo creo que el consumidor también tiene que estar, lo que pasa es que no podemos... Se tendría que formarse alguna agrupación de consumidores y plantear la situación también. Creo que eso es importante. Yo creo que tenemos que hablar todos, la gente de todos los lados. Sin dudas, y quiero que se entienda este concepto, el que voy a manifestarte ahora, que creo que encierra un poco lo que vos decís, yo por ahí voy a ser un poco más crudo. Pero digo, el vecino, y también uno piensa en por qué se han proliferado tantos estos supermercados, primero porque hubo una condición de habilitación política, de reglamentos, ordenanzas, etc., que lo permitió o un Estado que no controló. Vamos al primer punto. El segundo, también una responsabilidad por parte de ustedes, que hoy la están asumiendo con estas convocatorias a las que están acudiendo, pero también hay otra, el precio de la competencia, si se quiere, entre comillas, del resto de los comercios, que llevan a la gente a terminar yendo a esta clase de comercios. Esto forma parte también de una realidad. Por eso también a lo que apuntaba mi pregunta, ¿qué pasa con el consumidor? Sí, sí, obviamente nosotros tenemos que entender que el comercio vive de los consumidores y por eso tenemos que tratar de brindarle las posibilidades y los servicios y los precios que estén acorde al mercado. Eso es totalmente claro. A veces lo que pasa, como yo te explicaba, las diferencias entre una cosa y otra te llevan a que, por ejemplo, un almacén... Yo te voy a dar un ejemplo simple en lo que sea, por ejemplo, un dulce de leche. Si vos compras más de 20 dulces de leche, te queda un costo de 20 pesos, lo puede vender al público 20 pesos. Pero si compras uno, como lo que pasa con los consumidores, o cinco, como los que cobran los almacenes de barrio, te queda 35 pesos. Entonces, esa es la diferencia que a veces nosotros tenemos que trabajar en esas herramientas. A ver, ¿cómo podemos dar la posibilidad a los almacenes de barrio a que puedan comprar de la misma manera para tener un precio más o menos acorde? O sea, que valga 20 pesos en todos lados. ¿Entendés? Eso es lo que tendría que llegar a... La optimización sería esa. Te dejo un gran abrazo. Gracias por habernos atendido. Bueno, estaremos atentos a la próxima reunión.